Hola Maca, ¿cómo estás? Maca le gustó ¿Te gustó Maca? Maca le gustó Sí, sí, Maca No, y no le levantás Bueno, me contás Arriba, pará, pará, te vendí así como Arriba, si no, no, me gustó, me gustó Arriba, arriba, arriba Y el LED que dice Maca Arriba va Team Maca pasa por ahí arriba y dice Team Maca Juego de luces, explosiones, papelitos, competí Y... ¿Cuál es la tendencia? La tendencia la tienen todas Y muchas Han salido beneficiadas Y muchas no Cuanto más ancha la tendencia Es mucho mejor Y sí, que no Te lo he visto puesto en la blanca A mí Sí Y lo ha llevado muy bien A ver Son muy de la ancha vos también ¿Ancha gruesa? Ancha Y sí Ancha Y ellos son los Y-Led Que son estos Los Y-Led Los Y-Led No, no de ledes De leg de pierna Leg, white leg Que son estos pantalones Y cuanto más anchos Los Oxford Ah, súper rectos son estos Son súper anchos Y es una tendencia que estamos viendo Que la tienen Todas Bien Es laurita, ¿no? Ahí en la secta Montaner No, no Este es Roitman Bueno Y todas Y todas las que están vacunadas En Miami En la fiesta Están todas con esta tendencia Y me encanta Y lo tenemos a vivo esto Para que lo vean A vivo Para que vean esta tendencia Voy a correr la plataforma Circular Y aparece en pasarela Mi modelo del team Maca Maca Ah, qué brindas Por favor Somos muy parecidas ¿Sí? Y me encanta Adelante En el mismo programa Claro Me parece que son divertidos No, me los puse en un gallón ¿Cómo los Matilda? Muy Muy cómodos Muy ¿Opciones con que pondrías eso? Uy, de todo En realidad tiene mucho que ver Con el largo Te lo pones con una bota O con una plataforma O con una zapatilla O con tu altura también Tiene mucho que ver Sí, me encanta ¿Tenía que ser muy alta Muy flaca para usarlo O se adapta a todo cuerpo? No, me parece que se adapta Se adapta Y le pones un borsego Y automáticamente La pierna estira Perfecto Me encanta Esta es mi tendencia Este es mi duelo Esta es mi batalla Y espero Que no me la robe nadie Vamos todavía Wino Sil Nos acompañó Como siempre Dejo la plataforma De la próxima batalla Mirá Uy Se prepara Se prepara el ring Para la próxima batalla Y no lo mueve Eso es todo un mecanismo Todo un mecanismo Carísimo Y es más Él se viene desplazando Por una cinta Fíjense Como se desplaza Por una cinta Frenáselo ahí Frenalo, listo Ahora vuelve para atrás Es difícil Está preparado Para la cinta Maravillosa Genial Bueno, ahora ¿Vos tenés algo Para anticipar Con respecto a tu tendencia?